bienvenidos al canal vamos a preparar una deliciosa carne mechada ideal para las arepas para las empanadas para los pastelitos para un babellón criollo entre otros y los ingredientes son un kilo de carne mechada aceite natado color o achiote una cebolla mediana 8 ajíes el rojo le da un color súper bonito en caso de que tengas verde como en mi caso puedes utilizarlo ajo paprika opcional salsa de ajo salsa inglesa un cubito de res salsa de tomate que para mí es indispensable para hacer esta preparación sal al gusto teniendo todos los ingredientes listos vamos a comenzar en una olla con suficiente agua hirviendo agregamos la carne media cucharada de sal y dejamos hervir hasta que la carne esté bien flojita ya mi carne está flojita retiramos el agua caliente agregamos suficiente agua fría y listo en una olla o en un caldero como en este caso agregamos suficiente aceite natado a mí me encanta este aceite ya que le da color a mis guisos aquí tengo la carne mechada la cual quedó bien flojita y fue muy fácil desmechar la agregó la cebolla con el ajo en el aceite bien caliente y el resto de los aliños de verdad que este guiso queda delicioso queda con un gusto que guau de verdad que todos los ingredientes que le estoy dando acá les da y les aporta un sabor delicioso siempre cocino con bastantes especias y salsas porque me encanta porque me encanta sentir ese sabor delicioso en las comidas realmente no es nada fitness no es nada saludable pero realmente a mí me fascina me encanta preparar mis comidas de esta manera mezclamos muy bien y uno de los ingredientes principales de esta preparación es la salsa de tomate le aporta humedad le aporta como una especie de espesor queda deliciosa agregamos media taza de agua después de sudar por unos minutos ya tenemos la carne casi lista le vamos a agregar un poquito de sal para rectificar y realzar todos los sabores esta carne quedó muy bien se los aseguro que si lo preparan así les encantará agregamos un poco de color yo en este caso no tenía o noto sino colorante amarillo porque recuerden que comemos por los ojos y que la presentación debe ser tal cual como siempre hemos visto la carne mechada con color no pálida así que agregamos un poco de color para que se vea más atractiva nuestra carne la cual quedó deliciosa espero que la preparen así tal cual yo la he preparado sin salsa de tomate y queda horrible de verdad que deben agregar la salsa de tomate para que quede con un gusto delicioso es demasiado adictivo de verdad que les encantarán aquí voy a servir y ya les voy a mostrar unos pastelitos con esta carne que les encantará de verdad y unas arepas deliciosas ya les voy a mostrar a continuación y bueno amigos así me quedaron los pastelitos con esta deliciosa carne mechada si te interesa saber cómo realicé estos pastelitos te dejaré el link en la descripción de este vídeo gracias por estar aquí una vez más no olvides darle like y suscribirte al canal cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo